¡Viva San Fermín! Uno que se va a perder los San Fermines será el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, del norte Barack Obama, porque ha decidido venirse a Andalucía, en concreto a Sevilla, tiene buen gusto, donde llegará el sábado por la noche y tiene previsto dar un paseo junto al rey Felipe VI el domingo entre la Catedral y el Alcázar. Se calcula que los termómetros van a rondar para entonces los 40 grados. Incluso muchos comercios tienen previsto abrir ante la visita del presidente norteamericano. Sevilla se está preparando así para la llegada del presidente americano. Barack Obama viene a Sevilla. ¡Americanos! ¡Os recibimos con alegría! Su itinerario el próximo domingo, entrar en los Reales Alcázares y después dar un paseíto hasta la Catedral. Las medidas de seguridad se extreman, como ven, comprobando el alcantarillado en toda la zona del Alcázar y también poniendo vigilancia bajo suelo. Comprobando todo el suelo de aquí, toda la parte de aquí. ¿Está todo en orden? Todo seguro, todo seguro. ¿Se está haciendo con todas las alcantarillas? Con casi todo, sí, sí, todo, todo. Isabel Rodríguez, directora conservadora del Real Alcázar, que además va a estar en la visita guiada que se le va a hacer a Barack Obama. Como son espacios únicos también nos gustaría que los conociera el presidente de Barack Obama. ¿Se va a quedar a dormir el presidente estadounidense aquí, en el Real Alcázar? Pues no lo sabemos y además, si lo supiésemos, sería confidencialidad absoluta. Sí que al frente tenemos la residencia real, lo que se conoce como el cuarto real alto. Es decir, que se quedaría aquí a dormir en el caso de que estuviera aquí. Este es el centro de los palacios, de todos los palacios del Real Alcázar y además el centro del palacio de Pedro I. Lo que hoy es el patio de las doncellas. ¿Este será un punto seguro para poner al presidente de los Estados Unidos? Este es el punto por el que cualquier visitante que va al Alcázar pasa por él. Llegamos a la zona más noble, al corazón del Alcázar. Al corazón de los palacios y embajadores, que era el espacio que fue creado para recibir a las embajadas y comitivas que venían o bien a asuntos económicos o asuntos diplomáticos en época de Pedro I. Bueno, en este sentido, va a seguir con la misión con la que fue creada, ¿no? El visitante queda extasiado cuando entran embajadores, ¿no? Nada más mirar arriba y ver la cúpula con el cielo estrellado, la representación, las pinturas, las tablas de los reyes. Los hoteles de lujo de Sevilla tienen muchísimas de sus habitaciones reservadas para la noche del sábado. Este podría ser uno de los elegidos. ¿De dónde sois? ¡American! ¡American! ¿Y viene este domingo Barack Obama? ¡Barrack Obama viene en Sevilla! ¿Tú vas a venir a ver a Obama este domingo, al paseíto que se va a dar? De claro, la primera vez está ahí. ¿Sabe que hay que levantarse temprano porque van a poner una restricción tremenda? Bueno, pues hará un poder, ¿no? Todo por verlo, vamos. ¿Qué le enseñarías de la ciudad? La catedral. ¿Le va a dar a Obama también una ramita de romero? ¡Bien, niño! Con cariño, cuando venga nos ama. ¿Te gustaría dárselo? Pues sí. ¿Qué le dirías? Hombre, que muy guapo, vente para acá. Él echaba la suerte. ¿Abrís este domingo? Por supuesto, con la visita de Obama abrimos como siempre, pero vamos, que ese día será... ¿Espera muchísima más gente? Más gente, sí. ¿A usted le gustaría darle un paseíto en su coche de caballo por Sevilla a Barack Obama? Hombre, claro que sí. ¿Y a ti también? ¿A mí también? Pues vámonos, ¿no? ¿Dos vámonos? Venga. ¿Dos vámonos de esto? Me voy a dar un paseíto en el coche de caballo. ¡A lo Barack Obama! Bueno, la gracia seguramente que va a imperar en la visita del señor Obama a Andalucía. ¿Recuerdan lo que le dijo una graneína a la esposa del señor Obama con motivo de la última visita a Granada? Yo le he dicho que vuelva con su marido. Pero claro, como yo no me acordaba que era el nombre de... ¿Cómo es? Obama. Y yo le he dicho Mojama. Le dijo Mojama, ¿eh? Al señor Obama. Bienvenida a los Mojama. Bueno, a través de las redes sociales estamos viendo muchos fotomontajes, muchas memes o muchos memes, como se dice ahora. Hemos rescatado algunos de ellos que son bastante simpáticos. Obama aterriza en Sevilla y yo ponerme el aire. Bueno, 40 graditos que va a tener que soportar el hombre. Viva Sevilla y sus ciriales. Ojo, qué calor. Obama en la Plaza España. Obama viendo la Semana Santa de Sevilla. Obama con el llamador. Este ha tenido mucho éxito. Obama vestido del Betis. En fin. Que hay para todos los gustos. Si usted quiere, acompañe también todo esto a través de las redes sociales, por Twitter o por Facebook. Y pónganos cuáles son los memes que más le han llamado la atención. ¡Gracias!